Números Eso es lo que me va a hacer. ¿No? ¿No me a disturb26? ¿No me a zabozco? Puede, Pate. ¡Eh! 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 ¡Ah! 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 ¡Eh! ¿Qué anda güey? ¡¿Qué pasa?! ¡Nada güey! ¡Dala! ¡Debrazo! Eso es todo... Ese oye... ¡Dale! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Oh! ¡Ah! 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 Larespecable público, cuando la grande de la озlección, golda rubin, de la hora 47, y la muerte, son sus obras, la muerte chiquita, mieladita.